Esta tarde, Changa, sonido, Changa, late, Changa, 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 Changa. Vamos a iniciar, jóvenes, ya lo dijo aquí el maestro de ceremonias. Vamos a iniciar, a arrancar, Ramón Rojo Villa, Changa, Changa. Después viene don Pedro Pérez Superrengue, luego mi hermano, el ingeniero Apolinar Silva de la Barrera, Poli, Poli March. Y cerrando con broche de oro, este festival va a cerrar Ramón Rojo Villa, Changa. Y mira que bonito va a ser este ambiente, esperamos la existencia de más de 80 mil almas, aquí en este deportivo, hoy aquí en Tecama. Vamos a iniciar, con Ramón Rojo Villa, Changa, Changa, Changa. Iniciamos, a la manera de la charla, todo listo ya. Claro que sí, claro que sí, jóvenes, vamos a hacer un pequeño sonche, con la chacha-chacha-chacha-changa. Todo listo ya, todo preparado. Escucha la nitidez de nuestros agudos. Escucha la majestuosidad de nuestros medios. Changa. Changa. Escucha la furia sónica de nuestros bajos. Changa. Impresionante, papá, papá. Impresionante, papá, papá, papá. Impresionante, papá. War Travel. Er Dafaut noca, Papá, papá, papá. Ahora, un trop stabal pluvio, возьmeja el servicio de CN. Marquee. Ratingónalo. Na monte ytra. Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú. Todo listo ya Esta tarde Iniciamos Aspóspera PES Inicia La gente de Jodilla Canga Esta es la música colombiana Desde Colombia El saludo para Changa Cartagena de India Esta es la voz de Colombia Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas de la música grabada Changa Canga 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 La changa La changa Changa Canga Canga La changa La changa La changa La changa La changa Su nombre Es una leyenda Ramón Rojo México Distrito Federal Changa 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 Canga ¿Quién es la reina de la correa? 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 ¿Quién es la reina de la correa?